Con Mario Lavarría, alcalde por más de 20 años en la comuna de Colina. Esta es como una entrevista de despedida, un poco para que la gente lo conozca un poquito más. Hay muchos nuevos vecinos que han llegado, sobre todo los últimos casi 10 años. Así es. Trabajaste en la Municipalidad de Quinta Normal, por allá por el 89. Luego en el 95 trabajaste también en la Municipalidad de Las Condes, como asesor, bueno, abogado es tu profesión. En las elecciones del 96 fuiste elegido concejal de Providencia. Así es. Como que andabas recorriendo comunas. Como que ahí descubriste tu vocación por la municipalidad o por el trabajo municipal. Yo creo que un poquito antes, yo me recibí en el año 87. O sea, ingresé a la Universidad en el 81, esa es mi generación. Salí en el 85, finales, después entre la memoria, la práctica profesional, todo. Y finalmente me recibí en el 87. Y tuve una época, en esa época yo no quería trabajar en realidad, quería, viajé, fui a Perú, a Machu Picchu. Pero en esa época estaba muy complicado allá, porque estaba el sendero luminoso. Así que había que andar con mucho cuidado. ¿Años? ¿Aproximado? 87. ¿Pero tus años? Ah, yo tenía 24 años. 24 años, sí. Entonces, mi mamá me dijo un día, yo no acepto más vagos en la casa. Lo llevaba como un mes y medio sin trabajar después del examen, o sea, nada. Pero ella no aguantaba gente que no trabajara, que se yo, que me levantara más tarde. Y yo estaba, me iba a ver cine, de jurídico, me levantaba como un medio intelectual obvio, así, me iba a Provence. Hasta que, bueno, ya la presión interna ya era muy fuerte. Y un día llamé a Jaime Guzmán, que había sido mi profesor y, bueno, era un político muy destacado en esa época. Y me invitó a comer, me acuerdo, y le dije que andaba buscando trabajo. Y yo ya había presentado unos currículos a unas empresas privadas, digamos, estudios. Y él me llamó a los dos días, me dijo, anda a Talagante, a la municipalidad de Talagante. Y allí hay un alcalde que es empresario, pero es muy bueno. Así que partí para allá, entré a la oficina, el alcalde, evidentemente, don Ernesto Miller se llama. Muy empresario, muy así, pan, pan, y listo. Ya me dijo, tú, ya, eres abogado, sí, todo te necesito, punto. Y el 85 había sido el terremoto, entonces la municipalidad era un lugar chiquitito. Y ahí me quedé, me quedé. Eso es antes de todo lo que hablamos de. Sí, fin del 87 y todo el 88 estuve ahí. Todo el 88 y la verdad que hice grandes, grandes amistades en la municipalidad. Yo era el más chico, profesional, y armé grupos. Hicimos un trabajo enorme con el alcalde porque él era jineteado a cosas, qué sé yo. De ahí tal vez aprendí mucho lo que me gusta a mí como en la municipalidad. ¿Veniraste con el horizonte, dijiste ahí, por ahí? Sí, porque él construyó la municipalidad. Y construimos el hospital de Talagante, la biblioteca. Oye, era una persona que hacía cosas. Y me decía, la frase era, catetea, catetea, catetea. Y por otra parte, yo ayudaba mucho a la gente después de la obra de oficina. Yo era soltero, así que tenía harto tiempo. O me quedaba jugando fútbol con los funcionarios. O bien jugaba tenis, me quedaba allá. Y también ayudaba mucho a la gente. Entonces me iba con la escritura, le hacía. Y me iba a la notaría, me hice amigo notario. Fue una época muy, muy, muy entretenida, muy bonita. Y me gustó. Eso duró hasta el 88, que fue el plebiscito. Y después del plebiscito, la constitución establecía que los alcaldes se designaban en esa época una cosa medio indirecta. Había unos codecos que eran como internos, como un consejo en el municipio. Y que le mandaban una terna al consejo regional, como al Gori ahora. ¿Y ellos elegían? Y ellos elegían. Eso duró nada, pero esa era la forma. Y en Quinta Normal eligieron a Cristian Itarrasal, que era compañero de mi universidad. Y gran amigo. Y Cristian me llamó y me dijo, vente para acá. Así que mi estadía en Talagante terminó. Y me fui a Quinta Normal. Otro mundo, otra forma de ser comuna, de qué sé yo todo. Pero también me encantó, fui secretario municipal. Y trabajé coba a coba con Cristian. Hasta que ya vino la democracia y el año 92 se modificó la constitución y hubo las primeras elecciones municipales en democracia. El año 92. Y Cristian no fue candidato. Se quería ir al tema privado ya. Así que, bueno, yo dije, pues empecé a ver qué hacer. Y un día también me llamó Jaime Guzmán. Ya había habido elecciones, ¿cierto? El año, el fin del 90, el 89. El 90 empezó la primera, el congreso a funcionar. Y me llamó Jaime Guzmán nuevamente a comer un día a su casa, a su departamento. Y me dijo, tenemos que formar la UBI. Somos muy poquititos. Yo necesito gente que esté acá en Santiago. Y me gustaría que tú me... ¿Te fuiste en el inicio de la... Sí, claro. Así que me fui con Jaime Guzmán a la sede. Ahí a Suecia, 286. Y yo estaba en el segundo piso a cargo de todas las regiones, las inscripciones. ¿Ahí conociste a Lavín? Sí, pues. Lavín era el secretario general. Pero yo no lo conocía porque Lavín era ingeniero comercial. Entonces... ¿Ya era candidato a presidente en esa época? No, no, no. ¿Qué ha sido? Él andaba buscando, Joaquín andaba buscando un distrito para diputados. Él había perdido con la edad del Inmatei. Mira, mira las cosas como son. Y ahora que está de nuevo, 60 años después. Está de nuevo. Él en el distrito de Las Condes en esa época perdió con la edad del Inmatei. Y se fue a la UBI, el secretario general, Julio Díaz, ponía a presidente. Yo estaba ahí. Jaime Guzmán no ocupaba cargo porque lo habían dejado afuera. Entonces, él ponía gente de su confianza a ver cómo pasaba esto. Y éramos dos. Uno era Miquel Urquiza, que ya lo nombro porque no está metido en política ni nada. Se retiró cuando mataron a Jaime Guzmán. Y yo. Entonces, empezamos a hacer esta... Yo acompañaba a Joaquín Lavín a recorrer Chile mucho. Ahí establecimos una cierta amistad. Que se ha estado ahí, ¿no? Sí. Él andaba buscando siempre algún distrito. Y cuando vienen las elecciones en 92 municipales, me acuerdo de conversando, íbamos a almorzar todos los días juntos. Entonces, me dijo, ¿sabéis qué le dije yo? Yo como había trabajado en las municipalidades, dije, el cargo más lindo es el de alcalde, le dije. Te vayas ahí, ¿por qué no eres candidato a alcalde? Bueno, no voy a haber sido yo nomás, pero esas eran las conversaciones, porque yo tenía la experiencia de la municipalidad. Y fue alcalde, candidato a alcalde en las condes. En esa primera elección salía electo solo el que tenía más del 65% de los votos. Joaquín no lo sacó. Entonces elegía al consejo. Los que habían quedado elegidos, eso elegían al alcalde. Y ahí obtuvo el respaldo en esa época de renovación nacional, sobre todo Raúl Torrealba, que es su amigo. Y fue el alcalde de las condes en democracia, digamos. Así que, y ahí al año y tanto me llamó. Yo estaba en la UBI, estaba en mi... Habían asesinado a Jaime Guzmán. Había yo decidido también empezar al... Te pegó fuerte la asesinato. Fue muy fuerte porque, sí. Sí, si uno hace una vista para atrás, a muchos les pegó fuerte, digamos, el lado político. Pero a mí en lo personal... Que era cercano, que te llamó, que te invitó a armar la UBI. Nosotros tuvimos estas cosas, no las cuento mucho, pero en realidad, la semana anterior a que lo mataran, ya él andaba, le habían advertido que podía... Por razones políticas de ese momento, que había una ley de indulto a terroristas, que él se opuso. Entonces, él quedó una situación muy complicada, quedó muy expuesto, tanto para la izquierda, que dijo, este es nuestro enemigo, el Frentón, como también para la gente que, de alguna forma, vinculada, estaba vinculada a los servicios de seguridad de Pinochet en esa época del gobierno militar. Entonces, él dijo, yo quedé muy expuesto y fuimos a comer un día, una semana antes, con Miquel Urquiza y con él, y lo pasé a buscar y me dijo, espérame porque ahí en la esquina hay una camioneta que está hace días, que se dio... Y a la vuelta también, espérenme que llegue arriba, que se dio todo. O sea, andaba muy preocupado el tema. Andaba asustado. Andaba advertido, digamos, porque asustado, hubiera estado asustado, hubiera pedido ayuda. Y la verdad que él, yo le dije, ¿por qué no pide ayuda al gobierno? Porque la Divina Provincia era muy católico, de misa diaria y muy creyente en el destino, finalmente. Si estaba, estaba. Así que esa fue la última vez que salimos. Después vino la Semana Santa y me acuerdo que el primero de abril era el de un día lunes. Estábamos en la UDI. Un día, fue un día bien especial porque se iba al cementerio a ver un dirigente poblacional que habían asesinado, que se cumplía el aniversario, Simón Llevenes. Y también ese día había ingresado, o ingresaba a la UDI, porque era independiente, Carlos Bombal, que había sido alcalde de Santiago, era diputado, y muy afín a la UDI, pero nunca había ingresado formalmente. Y ese día ingresó, hizo un discurso también. Entonces fue un día bien importante. Y después estábamos ahí en la hora de almuerzo y Jaime nos dijo con Miquel por qué no me acompaña a las clases. Pues a la hora de clases, Jaime, era después de la siesta, era las cuatro y media de la tarde, los lunes. Derecho político y constitucional. Entonces, no, nada, 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 nada. Y tipo seis de la tarde, seis y media de la tarde, llegó Lucho Fuentes, que era su chofer, y nos dice, nos balearon, nos balearon, bajamos, que nos caímos la escalera incluso, llegamos al auto donde estaba Jaime, lo tomábamos, qué sé yo, todo. ¿Estuviste en ese momento ahí? Sí, 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 sí. Lo tomé. Yo me siento atrás y... ¿Ya estabas parecido? Estaba respirando, pero te diría que no... Estaba vivo, pero, no sé, para mí ver una persona así es muy impactante, con un chorro de sangre, etc. Entonces, llegó otra gente, había comisión política, por lo tanto llegó otra gente, no recuerdo todavía porque después salieron ellos, ellos se fueron con él, que eran dos miembros de la comisión política, yo fui un auto atrás, una camioneta, y nos fuimos, dieron la vuelta a Lota, Lota a los leones, y nos metimos al hospital Mirndal. Y ahí lo metieron a urgencias, qué sé yo todo. Después empezó un mundo de gente, televisión, extras, etc., etc., etc. ¿Sentiste que te vio en ese momento? No, estaba inconsciente, para mí estaba inconsciente. El chofer, el chofer, Lucho Fuentes, que murió hace poco tiempo, que era hermano de un jugador de fútbol, por eso me acuerdo, era Edgardo Fuentes, Luchito era muy simpático. En vez de ir a, creo que Jaime le dijo cuando lo balean, llegame a la UDI, entonces por eso corrió a la UDI, pero era un tipo que estaba choqueado absolutamente, imagínate cómo está, y llegó, en vez de irse al hospital militar, directo, no sé, pero llegamos al hospital militar, bueno, da lo mismo, porque la herida era muy fuerte, y murió en un rato. Y después, mira, esa noche fue muy larga, porque en realidad había una, había un dirigente que, su señora era enfermera del hospital militar, y hay un grupo que pudimos entrar, a verlo arriba. Así que ya estaba con, digamos, amortajado, que sí o todo. Y después viene, viene una, hay mucha historia, y viene todo un tema de, del funeral, y después de muchos actos, donde mucha gente se inscribió en la UDI, y en realidad empieza a tomar un papel preponderante en la UDI, en esa época, más que la directiva, probablemente tal, Jovino Nova, que era su amigo, compañero curso, persona muy inteligente, y que él, él fue el que tomó el mando, al final de la UDI. Así que, eso me pasó, entonces yo quedé como una situación, como, yo era chico, entonces, ver todo esto, que como, había gente, por ejemplo, amigos míos, que yo iba a un banco, que trabajaba en la fiscalía, como que te daban abrazos, como que se, y yo decía, no, se murió un mando, pero si era tu amigo, entonces se me dijo, cómo, cómo no hay que estar mal, po, y estuve bien como zombi un tiempo, estaba recién casado, o sea, no, no me había casado todavía, había conocido a la que fue mi señora, y, y la verdad que, empecé a tomar decisiones, como, como tener un estudio jurídico propio, con amigos míos, que no estaban metidos en política, y seguí en la UDI, ahí, porque, porque había que hacer muchas cosas, después de, de su muerte, pero, tenía como esa responsabilidad, de seguir, sí, una cosa rara fue, porque él te llevó ahí, claro, y, y sentía una, por eso que, yo que, en toda la historia posterior, he tenido grandes peleas, con mi partido, y todo eso, uno dice, ¿por qué no te vas? ¿Cómo voy a ir? ¿De qué? ¿A dónde voy a ir? ¿No voy a independiente? Sí, puedo, sí, pero irme, si tanto mis amigos, como mis no amigos, están ahí, claro, yo no, no, eso de cambiarse partido, los encuentros, no, yo, yo fui fundador, y además, con el fundador, entonces, no tiene sentido, digamos, porque siempre voy a ser igual el UDI, en cualquier parte, pero esa es mi historia, con, con, con lo que pasó, por eso me da mucha lata, que, que su asesinato, esté impune, todo ello, me, me revela eso, ya, porque, en esa época, yo recibí mucha gente, en la UDI, que venía a dar información, todos sabíamos quién estaba detrás, de hecho, fue reivindicado, por el Frente Manuel Rodríguez, después, vienen las investigaciones, y uno se va dando cuenta, cómo fueron de algún, los iban ayudando, ayudando de afuera, de adentro, que se escape, en la, en la famosa helicóptero, de la, de la cárcel de seguridad, es una cosa vergonzosa, eh, y hasta hoy día de hoy, hasta el día de hoy, el único que está preso, este señor Ramiro, que está, que dio una entrevista el otro día, pero está preso, por los crímenes, que lo extraditaron de Brasil, digamos, o sea, ni siquiera eso, el otro, asesino, que fue el que lo mató, el negro Palma Salamanca, fue escondido en Cuba, eso se lo dijo Fidel Castro, a Joaquín Lavín, en su momento, y, después se fue a México, hicieron, y se pusieron a hacer el delito, son delincuentes, y en Francia, uno ve que se, va a Boric, van todo esto, a saludarlos, entonces uno dice, bueno, coherencia cero, esa fue mi historia con, en la UDI, y después, bueno, seguí, seguí con mi estudio jurídico, también, porque yo dije, en la asociación de municipalidad, claro, y después Joaquín Lavín, que va al alcalde, que esto ya contamos, que salió elegido alcalde, me invitó a trabajar con él, y, y la realmente, fue la mejor época de Lavín, para mi gusto, fue, fue una revolución municipal, que yo soy, tan partidario de los gobiernos locales, de hacer ciudad, y ahí viene todo el tema municipal, y él hizo una revolución municipal, él y Jaime Rabinén Santiago, que eran, como los dos pilares fuertes de la alcaldía, y, y después me fui metiendo en la asociación de municipalidad, ¿en qué momento hiciste el click, y dijiste Colina? Es que el año 91, este amigo mío, que hoy día es administrador de Carlos Morales, trabajaba en la Fiscalía del Banco Ciudadamericano, y tenía un amigo ahí adentro, que era guaso, y le gustaba Colina, y había sido Colina, y tenía una parcela grande acá, que era esta, esta más, la parcela grande, la reforma agraria son, dividió las parcelas en, dos hectáreas por ahí, y él después le fue mal, y entonces empezó a vender, por lotes de 5 mil metros, que era la subdivisión mínima, entonces le compramos, a medias, incluso nos íbamos a venir los dos para acá, pero después él estaba casado, con niños chicos, y le pidieron, la señora, no quiso, así que, y yo estaba solo, y, no quería vivir en el campo, claro, no quería, y yo estaba pololeando, con la tica, la Mónica, y, ya pues, vámonos para allá, entonces, cuando uno está, así empezando, bueno, aquí no había carretera, solo sin hijo, había nacido la Catalina, la más grande, vivíamos en Vitacura nosotros, y, y después no, no empezaba a construir, no había nada, lo que uno hacía, no, la autopista, no, el camino San José era de tierra, no había, de acá, no había iluminación, la carretera era, era de dos pistas, se inundaba todos los años, no, vivíamos alejados, era internacional, no era autopista internacional, como siempre, el camino a Mendoza, se supone, y yo, y yo me acuerdo que iba a comprar el Montserrat, que era como lo más, lo mejorcito que había acá, estaba recién inaugurado el Montserrat de Colina, y ahí iba a comprar, y era lo que conocía de Colina, nada más, eso fue el año, al final nos vinimos para acá, el 95, el 96, viene la acción de concejales, en Chile, Lavín, yo recorrí Chile con Lavín, acompañando a alcaldes, que eran de la UDI, Lavín, esa elección sacó la mayoría absoluta, de todo Chile, el 77%, y ayudábamos mucho, y yo no hice campaña, porque en esa época, salía elegido el que sacaba más votos, y arrastraba la lista, no era separado alcalde de concejales, sino que el que sacaba, entonces, en Providencia había Cristian Lavé, y la idea era que no hiciéramos campaña, que él sacara los votos, bueno, y en Providencia, Renovación Nacional, que siempre había tenido la alcaldía, con doña Carmen Gres, también, con Alfredo Alcabín, dividió los votos, una cosa así como, de repente, aquí en Colina, que hoy día hay un independiente, que va por fuera, bueno, la misma cosa, esas tonteras se repiten siempre, porque el ser humano es como es, no más, y en esa época, se dieron los votos, y Cristian Lavé, sacó treinta y tanto por ciento, y fue alcalde, y arrastró a tres concejales, o dos concejales, dos concejales, y yo, yo era, uno lo arrastró, saqué, ¿y eso fue tu primer puesto? Sí, yo saqué doscientos votos, tu primer puesto, en una municipalidad, o sea, como funcionario, digamos, como autoridad, claro, como autoridad, como autoridad, que había trabajado como funcionario, bueno, después, y seguí trabajando en Las Condes, y estaban, de aconsejar en, en Provencia, un estilo distinto, al de la B, al de la B, pero también, de ejecución, de hacer cosas, ahora, todas estas son municipalidades, con muchos recursos, que importa que lo hagan bien, porque, hace un periodo atrás, está la, la Pepa Razzuris, que no lo hizo bien, y con los mismos recursos, importa mucho esto, pero, como decimos los alcaldes, y los de regiones, sobre todo los de ciudades, son municipalidades de barrio, Las Condes es un barrio, Providencia es un barrio, Colina no es un barrio, es un territorio grande, un campo, grande, que hay que hacer ciudad, y a mí empezó, la posibilidad de hacer ciudad de cero, bueno, eso es lo que te iba a preguntar, cuando llegaste a Colina, yo estaba en, la situación política, social, urbana de Colina, como era en ese momento, más allá de que conocías poco, pero, te acuerdas, era una comuna muy rural, muy pobre, muy pobre, todo lo que era, con la cárcel, metía en ese medio, y todos los equipamientos, estoy hablando de consultorios, los colegios, daba pena, o sea, pobre, pobre, reflejaba lo que era un Chile, paupérrimo, y además con mucha vivienda social, entonces, era deprimente, a mí me gustaba, ¿sabes qué lugar me gustaba, y siempre me ha gustado? Esmeralda, Esmeralda, yo me iba, los domingos había un restaurante arriba, que se llamaba El Solar de Araos, en las tuyerías arriba, y después bajaba, iba a misa, a esa capilla que había antigua, con una placita, yo encontraba lo más campo chileno, que a mí me fascina, que había, y me iba para allá, y después estaba en la parcela acá, donde la fuimos haciendo poco a poco, el jardín, los árboles, ir colocando, qué sé yo todo, en una tierra que es maravillosa, porque esta es una tierra, por algo, son las zonas hortaliceras de Chile, o sea, aquí lo que tú creces, el jardín, por ejemplo, tiene 20 años, pero pareciera de 40, por los árboles, todo eso, ¿por qué? porque crece más rápido, es una tierra maravillosa, bueno, yo estaba en las Condes, trabajando, estaba en Providencia de Concejal, y la BIN, que había sacado a la primera mayoría, acuérdate del 96, sigue siendo una figura importante, yo sigo trabajando con él, sigo en mi oficina, empezamos a viajar, y a hacer convenios con municipalidades, porque él, su meta era ser candidato presidencial, contra Lagos, la gran figura de la concertación, y de la izquierda, y el año 99 fue la elección, y yo me fui al comando, me tocó recorrer todo Chile, llegaba, tomaba un avión, bajaba, recorrer todo Chile, porque conocía a los alcaldes, entonces los alcaldes, fueran de nuestro sector, como del sector opositor, lo recibían igual a Joaquín, porque era un alcalde, porque siempre hacíamos convenios, y yo creo que eso fue muy bueno, y Joaquín estuvo a 30 mil votos, un voto por mesa de ser presidente, año 99, pasaron a segunda vuelta, Lagos dice una frase increíble, que es, hay que escuchar la voz del pueblo, una frase tipo, tipo la del Puma Rodríguez, en el Festival de Viña, cuando no le querían dar la cantor, hay que escuchar la voz del pueblo, hemos escuchado la voz del pueblo, o sea el pueblo quería Lagos, pero quería algo distinto, y tuvo que cambiarla, y bueno, en la segunda vuelta ganó un poquito más Holgado, en esa época el Partido Comunista, estaba fuera del sistema, así que iba por fuera, con un candidato por fuera, todo, no es como ahora, que están todos juntos, viene a la elección municipal, año 2000, yo ya vivía acá, pero conocía lo que te dije, conocía, y con Lavín, se arma un gran equipo, de candidatos alcaldes, utilizando la figura de Lavín, y me dijeron, ¿por qué no eres por colina? Aquí había un alcalde socialista, Manuel Rojas del Río, que había sido primera mayoría nacional, falleció hace poco, falleció hace dos años, primera mayoría nacional, después sacó una gran mayoría, en el segundo periodo, estábamos juntos, en la asociación de municipalidades, yo era vicepresidente, como concejal, por mi partido, así que nos conocimos ahí, él era vicepresidente también, y me invitaba a las cosas, acá me empezó a hablar, y yo dije, me dijo, vaya, me dijo, yo sé que a usted le gustaría ser candidato, acá lo mejor, me invitó a su cuenta pública, y yo empecé a meterme, y al final dije, ya, pues voy de candidato, en la época también, nuevamente, que no se había cambiado la ley, en que uno arrastraba al resto, digamos, éramos todos candidatos a alcalde, y yo fui acompañado de dos candidatos, todos éramos candidatos, Rafael Rojas y la señora Julia Salinas, que habían sido los dos alcaldes, designados, y que eran de renovación a su, entonces yo era el privilegiado, se supone, hice una campaña como la que hacía, estaba acostumbrado yo, con palomas, con letreros luminosos, con, qué sé yo, en esa época no estaba tan restringido, éramos abiertos, con la radio, y la verdad que no había costumbre de eso, mucho con los niños, también me iba a meter a las poblaciones, y les regalaba dulce, y conversaba con los niños, hoy día niños, esos niños tienen ya 30 años, entonces, y gané, y gané con 44% de los votos, una cosa, bien insólita, fue un batatazo, como se dice, la gente no lo esperaba, y bueno, y me tocó asumir, ¿quién era ese Mario Lavarría, en esa época? ¿era el que vivimos hoy? No, sin duda, pero más allá, no, la esencia, uno la tenía, no sé, pero, digo, el carácter, la forma, de hablar con la gente, no sé, la forma de enfrentar problemas, no, claramente, uno aprendía, era más tímido, yo era más tímido, tal vez, la forma de enfrentar, la esencia de uno, es la misma, pero, uno va aprendiendo, ya detecta rápidamente, para dónde va la cosa, sabe quién es quién, conoce a la gente, no, claramente, diferente, claramente, muy diferente.